Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Son piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Caribú, caribú, ha iniciado este camino doloroso este camino en el cual se cimienta nuestra fe sean bienvenidos todos queridos hermanos y hermanas televidentes A este programa especial del Triduo Pascual Hoy hemos preparado de manera muy elemental Estos días los más importantes para la vida de la Iglesia Universal Para la vida de Cristo y para tu vida, este programa Si te fijas, estamos en un templo majestuoso En el templo del Sagrado Corazón El cual deja una huella indeleble en los corazones De todos los bautizados De quienes han o han recibido algún sacramento aquí Y te fijarás, estamos con un gran sacerdote Un sacerdote joven El Padre Luis Fernando Alvarado Rojo A quien te quiero presentar y que quiero que conozcas Porque Él ahondará en el conocimiento del Jueves Santo Para posteriormente irnos a ese Viernes de Dolor Que ha preparado con mucho gusto para ustedes Y a ustedes queridos teleaudientes Padre, mucho gusto Muchas gracias Es un gusto estar con ustedes Saludarlos Y sobre todo bendecirnos por Dios Hoy es una tarde muy especial En donde queremos compartir un mensaje de amor De esperanza Pero sobre todo de mucha fe Estamos contentos de recibirlos aquí En esta parroquia del Sagrado Corazón de Jesús En donde nos vamos a encontrar en un trido pascual Muy especial Lleno de amor Y sobre todo con un gran propósito muy especial De un Dios que entra en contacto con nosotros Y nosotros con Él Sean bienvenidos Que este programa Y todo lo que vayamos a ver Sea para ti Una gran bendición Bendiciones para ti Para tu familia Y recuerda una cosa Que Dios tiene un propósito muy especial para ti Entrar en contacto contigo Bendecirte Y sobre todo en este trido pascual De esta Semana Santa Encontraremos un mensaje Que es para ti Una bendición Sean bienvenidos Adelante Gracias Padre Ya lo escuchaste Que esta Semana Santa Que estos días tan especiales No sean como en años con antelación Sino Que aprendas a vivir Y a descubrir El gran misterio de fe Que hoy Comenzaremos En este programa especial Dedicado para ti Hoy es el Jueves Santo Es el Día del Amor Erróneamente Y de manera cultural y social Nos han dicho Que el Día del Amor y la Amistad Es el día 14 de Febrero Hoy El Padre Luis Fernando Y una servidora Carla Queremos decirte Una verdad Que tú Querido televidente Y consentidor Y consentido De Sembradores de Fe Debes de conocer El Jueves Santo Es un día muy especial Por eso En este día El Padre Te va a decir Que sucede en la Iglesia Y en el Universo En el Jueves Santo Muchísimas gracias Carla Hoy Nos encontramos En el interior De este Grandioso Y estupendo Templo En el cual Dedicado al Sagrado Corazón En donde lo podemos Ahí majestuosamente Hoy De luto Sobre todo Porque Hoy hablemos Del Triduo Pascual Y antes de hablar Del Jueves Santo Me gustaría compartir Junto con ustedes Algo muy especial Al Triduo Pascual No lo podemos separar Es una unidad Y esa unidad Debe siempre Tener comunión Porque no podemos Hablar De un Jueves De un Viernes De un Sábado Por separado Es decir Todo es en su conjunto Algo muy especial Que encontramos En el testimonio Sobre todo De los Padres de la Iglesia Por ejemplo San Ambrosio San Agustín En los cuales Nos ilustran Algo muy importante Que son días Sacratísimos Muy especiales Llenos de amor En donde no podemos Entender uno Sin el otro Por lo tanto Este Triduo Pascual Que es Pasión Muerte Y Resurrección De nuestro Señor Jesucristo Es todo Un todo De tal manera De que hoy En este día Vamos a hacer Una reflexión Muy especial Sobre todo Del Jueves Santo El Jueves Santo Es un día De mucha bendición Es un día tierno Es un día Muy especial Es un día Como tú lo has dicho Perfectamente Es un día De amor Pero un amor Tan especial Que es un amor Hasta el extremo De dar la vida De compartirse El mismo Señor De una manera Tan especial Pero déjame decirte También una cosa Que el Jueves Santo Al vivirlo Encontramos una gran bendición De un Dios Que se comparte No es un Dios egoísta Sino al contrario A través de este Jueves Santo Descubriremos Algo muy especial En donde hay un Dios Que se encuentra Con la humanidad Y que maravilloso Es eso De tal manera Que en este Jueves Santo Empecemos Una celebración Antiquísima De la cual Los años Lo han dicho Es la Misa Crismal En esa Misa Crismal El Obispo Junto con su clero Renovamos Nuestros votos sacerdotales Es el día Del sacerdote En el cual Ahí se bendicen Los óleos sagrados En los cuales Cuatro sacramentos Se ven enriquecidos El bautismo La confirmación La unción De los enfermos Y el orden sacerdotal Estos óleos Son entregados De una manera especial A cada parroquia Y en este gesto De amor El Obispo Junto con el clero Oramos por el bien De la iglesia Oramos por el bien De la humanidad Y es ahí donde Nos encontramos De una manera Muy especial Esta Misa Crismal Que ordinariamente Debe ser el jueves Se puede trasladar A otros momentos Martes Miércoles El jueves Sobre todo ¿Por qué? Por la vida pastoral Hay quien sale de misiones Las mismas parroquias ¿Por qué? ¿Y por qué lo hacemos antes? Porque queremos atender A toda la feligresía Y bueno Encontramos una celebración A lo largo del día Muy especial Que inicia El trido pascual En la cual La institución De la Eucaristía La cena del Señor El momento tan especial En el cual Jesucristo Recordamos Se reúne Con sus apóstoles Y ahí estando Él toma el pan Toma una copa De vino En la cual dice Esto es mi cuerpo Esta es mi sangre ¿Y qué quiere decir eso? Que ese día tan especial Hay tres momentos Fundamentales La institución De la Eucaristía La institución Del sacerdocio Que es sumamente Muy especial Pero sobre todo El mandamiento Del amor En este Jueves Santo En donde recordamos Ese momento Tan especial De Jesús Queremos recordarte Algo Que no solo Estuvieron los apóstoles Ahí No solo Estuvieron aquellos Que sirvieron No solo Estuvo Jesús Sino que me permito Decir a través De esta reflexión Que también Tú estuviste ahí Porque cuando Jesús Se compartía En su cuerpo Y su sangre Era para dártelo A ti De tal manera Que hoy vemos Como ustedes Lo ven aquí Tenemos un sagrario En el centro Ahí quien Está reservado Quien está en comunión El mismo Jesucristo Si no hubiera Pensado en ti Entonces la institución De la Eucaristía Sería una mentira Y no lo es Es ese momento De encuentro Tan especial Y bueno En este sacramento O sobre todo En este día Tan especial Queremos recordarte Algo Que en ese jueves Hay un Dios Que sirve Hay un Dios Que lava los pies Hay un Dios Que purifica Hay un Dios Que entra en contacto Contigo De una manera Muy especial En este jueves Santo Hacemos una celebración Muy especial En donde vienen Todos Al encuentro De Dios Y ahí Sucede algo Muy especial Algo De lo cual Tú y yo Debemos de recordar De una manera Tan espectacular En donde Hay un propósito De Dios Que quiere salvar Pero sobre todo El amor Tan extremo Por la humanidad Que da la vida Por ti Este jueves Santo En esa celebración De la última cena En donde Vemos a un Dios Que sirve Hay más elementos Que deberíamos De resaltar Primero Esta cena Pascual Esta cena Última Que decimos Tiene algo Muy especial Que recuerda Siglos anteriores En los cuales El pueblo De Israel Por mandato De Dios A través de Moisés Les dice Celebren esto Y háganlo De esta manera A través De un cordero A través Del vino A través De las especies A través Del panásimo Etcétera En donde Nos recuerda Que somos Caminantes Y cuando Nos ponemos En camino Nos vamos A algo muy especial A nuestra tierra Prometida ¿Cuál sería Nuestra tierra Prometida? El cielo Es por eso Que a través De este trido Pascual Iremos descubriendo Que tú y yo Somos peregrinos En este mundo Además En esta cena Pascual En donde Recordamos Esos signos Tan especiales Nos recuerda Que ese Dios Nos dice Hagan esto En conmemoración Mía Hagan esto En memoria Mía ¿Qué quiere decir Eso? Que en cada Celebración Eucarística Realmente Está sucediendo Lo que en ese Momento Sucedió Y que maravilloso Es eso ¿No? Sobre todo Porque es un Dios En donde Entra en contacto Con la humanidad Y te dice Yo estoy aquí En Mateo 28 20 Recordamos Donde dice Jesucristo Yo estaré contigo Todos los días Hasta el fin Del mundo Y que mejor En ese acto Supremo de amor Este Jueves Santo Recordamos Sobre todo Que Dios Nos pone Un ejemplo De tanto El amor Que siente Por la humanidad Que va al encuentro De ti Pero En esta celebración Descubrimos Algo muy especial En donde Es Un don Pero también Es una tarea Un don Como una gracia Recibida de Dios Pero una tarea En donde Nos implica A todos nosotros Ponernos en acción Bajo la caridad No podemos entender Este Jueves Santo Sin compartirnos Con los demás Sin hacer Obra de caridad Y recuerden Y recuerden Que en esta celebración Oramos por ti Oramos por la humanidad Oramos por el mundo entero Es decir Oramos Porque somos una iglesia Que ora Que está en contacto Con Contigo Con tu familia Y demás Es por eso No sé si quieras Preguntar algo Carla Padre la verdad No Porque usted Ya nos acaba De sintetizar Todo lo que hoy Jueves Santo Se vive Y la verdad Que es magnífico Porque de una manera Muy sencilla Nos recuerda Que hoy Es el día del amor Hoy es el día De la caridad Y hoy Hoy jueves Felicita a tu sacerdote Pide por tu sacerdote Ora Por quien estuvo En el bautismo Por quien estuvo En aquel momento Tan especial De la eucaristía En las siguientes Eucaristías Y también Por quien Dios te vaya a poner En el camino Para que llegue El día En que el Señor Te llame Y recibas Esa Gran absolución Del sacerdote Padre Felicidades En su día Gracias Nada más recordar También Carla Algo muy especial Después de la celebración Ocurre algo Muy especial Es cuando se traslada A Jesús Eucaristía A un monumento Muy especial Y es una oportunidad Que tú y yo Debemos de tener De ir Delante de Jesús Sacramentado Agradecerle Pero te invito A algo muy especial Las rodillas Tienen nombres ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú Te arrodillas Ante Jesús Sacramentado Ocurren grandes Bendiciones Inténtalo Vívelo Pero sobre todo Que tus rodillas Muestren algo muy especial Que Él es el Rey Y Señor Es por eso Que el Domingo De Ramos Proclamábamos Con el corazón Abierto Que Jesús Reina Que Jesús Es el Rey Del Universo Que Jesús Te ama a ti Es por eso Que les hacemos Esa invitación A que este Jueves Santo Vayas Celebres Pero sobre todo Vivas Un sacramento Y en ese monumento En donde está Jesús expuesto Ora también Porque es el momento En donde Él Va a Getsemaní Y nos pide Oren por mí Porque llega Un momento De dolor Un momento Muy especial En donde Jesús Teme Vemos esa humanidad De ese Dios Que es Hombre Y Dios Verdadero En donde Él teme Pero hace La voluntad Del Padre Celestial Y dice Aparta de mí Este cáliz Pero que no se haga Mi voluntad Sino la tuya Es por eso Que reforcemos Acompañemos Encaminemos Y no Huir No Escapar Porque también Nosotros podemos Vivir Ese Getsemaní En donde Nos quedemos Dormidos En donde Simplemente No nos importe O simplemente Huyamos Hoy Este Jueves Santo Te invitamos A encontrarte Con el amor Pero no solo Cualquier amor El verdadero amor Ese verdadero amor Que tiene palabra Que tiene acción Y que te bendice En cada momento Así es Ya escuchaste Al Padre Luis Fernando A lo largo De este programa Especial Del Trido Pascual Escucharemos Cantos Que te ayudarán A meditar Y gracias Gracias a estas Grandes Y melodiosas Voces Del Ministerio De estos jóvenes Y señoritas Que con mucho cariño De renovación Vienen a entregar Adéntrate En este misterio Y recuerda Hoy Es el Jueves Santo El Jueves Del amor Continúa Aquí En Sembradores De Fe Tanto amó Dios al mundo Que es su único Hijo Él entregó Para que todo aquel Que crea en Él No muera Más tenga Vida eterna Tanto amó Dios al mundo Que es su único Hijo Él entregó Para que todo aquel Que crea en Él No muera Más tenga Vida eterna Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida Baja Todo el cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana Y sacia mi alma Está vivo Está presente Está presente Mi Dios es real Yo le adoro Reverente Está vivo Bienvenidos al Viernes de Dolor Bienvenidos al Viernes de Dolor Un Viernes Un Viernes Santo Que no debe de ser Cualquier día Es un Viernes En el que Acompañamos A Jesús En esa vía En ese camino doloroso ¿Quieres conocer Acerca del misterio Que sucede El Viernes El Padre Luis Fernando Te dirá Que pasa en este día Tan especial En la vida de Jesús Y en tu vida Muchas gracias Carla Sean bienvenidos Hoy Viernes Santo Viernes de Dolor Pero no podemos olvidar El amor Porque si fuera dolor Por dolor Realmente La acción de Jesús No tendría razón de ser Pero es un dolor Redentivo Es un dolor Lleno de amor Porque sin el amor No podemos entender nada Ni cualquier acción Salvífica de Jesús Y bueno Vamos descifrando un poquito Acerca de lo que es El Viernes Santo Viernes Santo Segundo día Muy especial Del Trido Pascual Y recordar Es vivir Pasión Muerte Y Resurrección Algunas partes Del mundo Ha matizado un poquito El Viernes Santo Incluso Pudiéramos decirlo De una manera teatral Incluso hasta bonito Pero déjame decirte Algo muy especial Realmente El Viernes Santo Se sintió el dolor Las lágrimas Y se sintió Un momento Tan estrujante Que el mismo Dios Padre Celestial Y me permito decir Esta expresión Lloró por su Hijo Y bueno En este Viernes Santo Recordamos esa muerte Tan especial Pero una muerte Con significado Una muerte En donde también Tú Que nos estás viendo Que nos estás escuchando Atendemos algo Que esta muerte Es por ti Es por nosotros Y una muerte Tan especial A lo largo De la historia De la humanidad Pero sobre todo A partir del siglo IV Con Constantino Se empezó a vivir Un viacrucis De tal manera De que vemos Como la misma historia De la iglesia Sobre todo Sobre todo los cristianos De la primitiva comunidad Y van Ejemplificando Tratando de vivir Ese día tan especial Sobre todo Porque lo recordamos En un querigma ¿No? Un querigma Pasión, muerte Y resurrección De nuestro Señor Jesucristo De tal manera Que la comunidad Recordaba Escenas Estaciones Momentos En los cuales Vivía Jesucristo Y ya en el medievo Pues se le dio Más autoridad A los franciscanos En donde ellos Pusieron énfasis En estructurar Lo que es el viacrucis Como ustedes saben Un viacrucis Se compone De estaciones 14 estaciones De los cuales Rezamos En el tiempo De cuaresma Lógicamente Son 14 En los siguientes Tiempos Lo vemos Por ejemplo Puede ser La decimoquinta Estación Que es la resurrección Y bueno Vemos Y ejemplificamos Que la misma Sagrada Escritura Nos da pie A recordar Este viacrucis Tan especial De lo cual Cada vez Se malinterpreta El viacrucis No te quedes Solo con eso El viacrucis Es un momento Celebrativo Muy especial De familia De encuentro De católicos De fe Pero recuerda Que una celebración Mucho más especial Es la pasión Del Señor Que es en más tarde De tal manera De que ese viacrucis Nos debe de llevar A celebrar Junto con la iglesia La pasión del Señor Que litúrgicamente A lo largo del mundo Sucede algo muy especial Ese día Ese día Carla Como tú sabes Como todos lo sabemos No se celebra Una eucaristía Es el único día En donde se guarda El luto Un luto muy especial Pero también recuerda Una cosa Una manifestación Que la iglesia Ha instaurado Ha fomentado Es el ayuno Ese día Ese día Junto con el miércoles De ceniza Que se abre El tiempo de cuaresma Ayunamos Y ofrecemos Nuestro ayuno Por algo Y bueno Pasemos a la pasión Del Señor En ese momento Tan especial Un altar Debe estar desnudo Porque está De luto Y hay tres momentos Muy especial La liturgia De la palabra En donde Se proclama La pasión Del Señor Ahí recordamos Como Jesucristo Padece Muere En ese momento En donde A través del gesto De la lectura Orada Y meditada Recordamos Ese momento Tan especial Posteriormente El segundo paso Sería la adoración De la cruz La adoración De la cruz Tú vas a ver Que cuando vayas A tu iglesia Encontrarás Algo muy especial Una cruz Envuelta En un manto En el cual Poco a poco Bajo tres momentos Se va quitando Ese manto Nos recuerda Sobre todo El momento De ultraje De mentira De juicio Ante un Dios Inocente Ante un hombre Justo Es por eso Que a lo largo De la celebración Vemos que una cruz Se destapa Poco a poco En tres momentos Y ahí es Donde adoramos La cruz Alguien dirá Y por qué Adoran una cruz Si fue el instrumento En donde murió Jesucristo Hay algo muy importante El instrumento No mató A Jesucristo Sino las acciones De ese tiempo En donde vieron A un Jesús Blasfemo Pero Tú y yo Sabemos Que no es así Es por eso Que después De la adoración De la cruz Nosotros pasamos A la mesa Del Señor Y ahí Se extiende El mantel Se transporta O se lleva Lo que es El copón Con las hostias Consagradas Es decir A nuestro mismo Jesús Eucaristía Que un día Anterior Jueves Santo Se consagró Todos los Feligreses Comulgan Adoramos Y Nos vamos En silencio Son los tres momentos Tan especiales De un Viernes Santo En la pasión Del Señor Pasa el momento Pasa algo muy especial Y un acontecimiento Muy especial Es también María Santísima En donde La tradición Nos invita A acompañarla A través De ese Rosario De Pésame En donde En donde Encontramos Sobre todo Cinco momentos Muy especiales En donde Jesús Es Ultrajado Donde Jesús Toma La cruz En donde Jesucristo Es coronado Donde Jesucristo Es clavado En la cruz Donde Jesucristo Es traspasado Con una lanza Y aquí En ese Rosario De Pésame Tú y yo Estamos con María Santísima Imagínate El gran dolor De una madre Tan santa Tan justa Y tan sabia Acompañando A su hijo Inocente Posiblemente Algunas de las mamás Que nos están viendo En el programa Han de entender eso El gran dolor Que como madres En ocasiones Sufren por sus hijos Es por eso Que ella te entiende Ella te acompaña Ella está contigo Y bueno En ese Rosario De Pésame Sucede algo Muy especial En donde Aparte de acompañar A María Santísima Ella nos lleva A Jesús Recuerda eso El papel de María Es intercesora Ella nos lleva A Jesús A quien es camino Verdad Y vida Y también La tradición De la iglesia Nos invita A un acontecimiento Muy especial La procesión Del silencio A lo largo De la historia Cada vez más Se ha instaurado Se ha difundido Se ha llevado a cabo Esta manifestación Religiosa Que es una procesión Del silencio Todos Entramos en luto Todos estamos En esa sintonía En donde Un Dios Tan especial Hecho hombre Ha sufrido La muerte Pero recuerda Una cosa Que la muerte Simplemente Es un paso En donde No podemos Entender la muerte Sin La resurrección Que Lo meditaremos Más adelante En esta procesión Del silencio La oración El silencio La mortificación Pero mortificación En que sentido En que debemos De tener un corazón Contrito Un corazón En donde Manifestemos Una intención De mejorar Nuestras personas Y cuando Acompañamos a Jesús En esa procesión Recordamos Que tú y yo Que todos nosotros Como iglesia Oramos Por el bien De la iglesia Es por eso Que en la celebración Se me pasaba Un acontecimiento Muy especial En donde La iglesia En esa Celebración De la pasión Oramos Por el Papa Por la iglesia Por los cristianos Por aquellos Que no creen En Dios Por aquellos Que no creen En Jesucristo Por los gobernantes Por todo el mundo Somos una iglesia Incluyente No excluyente Es por eso Que la iglesia Católica Es universal En donde Todos aquellos Que hoy En este momento Están escuchando Viendo esto Recuerda una cosa Si te has alejado De Dios Recuerda que Hay un Dios Que abraza Es por eso Que subió A la cruz Y una cruz De amor Una cruz En donde Lo abraza Y sobre todo Nos abrazamos A él Ese Jesús Que te habla A ti Todos los días Y en cualquier Circunstancia Te espera Y que te entiende Y que te acompaña Hoy Carla Agradecemos Sobre todo La presencia Divina de Dios En este momento ¿Por qué? Porque también Este programa Es una bendición Y a través De estos mensajes Les recordamos Al mundo entero Que hay un Dios Que sigue escuchando Que sigue amando Que sigue viendo Pero sobre todo Que sigue actuando Que este viernes santo Que tú y yo En familia Disfrutemos Y recuerda eso Prepárate Para celebrar Los misterios De la fe Misterios Que dan vida Misterios Que perfeccionan Pero misterios Sobre todo Que nos lanzan Que nos invitan A vivir en el amor De Dios Así es Este es el viernes Un viernes Especial El viernes En el que tú y yo Debemos acompañar A Jesús En esa vía dolorosa Porque el que camina También Ora con los pies Continuamos aquí En Sembradores de Fe Frente a ti Junto a la cruz Está este pobre corazón Que no pudo más Frente a ti Viene a expresar El dolor inmenso que siente Por su pesar Se dejó llevar Por su debilidad Se dejó arrastrarte Por su infidelidad Y ahora está aquí Y ahora está aquí Venir a tus pies Estos en la cruz Estos en la cruz Que siente, toma mis lágrimas, acéptalas por favor, no tiene otra cosa más que decir, solo perdóname. Frente a ti, junto a la cruz, mirarte no puedo, y no soy, mira Señor, a este pecado, y con tu misericordia transformarlo, se dejó llevar por su debilidad, se dejó arrastrar por su fidelidad a ti, y ahora está aquí, rendido a tus pies, destrozado y humillado, y este corazón Señor, no tiene palabras, no puede decir el dolor tan inmenso, Que siente, toma mis lágrimas, acéptalas por favor, no tiene otra cosa más que decir, solo perdóname. Llegamos al tercer día de este tridu, el Sábado Santo, erróneamente se ha titulado Sábado de Gloria, para nosotros los católicos, los cristianos, los creyentes, las personas de fe, con una fe viva, sabemos que es un día muy especial, en el cual formamos parte de ese caminar y de esa esperanza viva, por eso, el Padre Luis Fernando, nos dirá, que pasa en ese Sábado tan importante, que hoy, quiere y queremos hacerte partícipes. Que alegría encontrarnos junto con ustedes, en donde hemos recorrido este trido pascual, jueves, viernes, pasión, muerte, y hoy hablemos de la resurrección, porque si Jesucristo no hubiera resucitado, van a ser ya nuestra fe. Y bueno, hoy en este día, en donde recordamos un gesto tan especial de Dios, en donde Dios se sigue manifestando, abre algo muy especial para con nosotros, el cielo mismo, y que es, pues simplemente la presencia permanente de un Dios que ama, que habla, y que está actuando siempre. Y bueno, en esta celebración tan especial, Carla, descubrimos elementos que tienen su razón de ser. En esta razón de ser, de un Dios, en donde pone su énfasis, en que tú y yo debemos descubrir algo. Pero quiero recordar un poquito de lo que veíamos el Viernes Santo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tres días en los cuales esperó? ¿Por qué estuvo ahí? Simplemente porque la Sagrada Escritura nos lo dice perfectamente. Es cuando baja por los justos. Por todos aquellos hombres y mujeres de fe, que a lo largo de los siglos esperaron a su Mesías. Es por eso que todavía el gesto tan especial de Dios, va y se encuentra con todos aquellos hombres y mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, que lo esperaban. Imagínense momento tan especial, Carla, en donde ven a su Dios, ven a su Mesías, y entonces Él mismo dice, benditos sean, vamos adelante al encuentro de Dios. Por lo tanto, siempre seguirá valiendo la pena ese momento de resurrección. Pero vamos aprendiendo más junto con ustedes. Así es. Padre, en la celebración tan especial del Sábado Santo, hay varios signos, hay varios símbolos. Recordamos, en ese momento tan especial, que no solamente escuchamos, como en otras ocasiones, tres lecturas. Se escuchan varias. ¿Y ustedes saben por qué? Pues bueno, el Padre nos dirá, porque iniciamos desde el Génesis, y continúa ese gran misterio en la celebración. Ustedes saben que la palabra de Dios es vida, y encontramos ahí palabras de verdad. Pero encontramos sobre todo, en esa historia, algo muy especial, el énfasis de la salvación. En donde, desde el Génesis, hasta el Nuevo Testamento, vamos descubriendo cómo un Dios se aferra, ama, acompaña a su pueblo. De tal manera que vemos, en el pasaje muy especial de Adán y Eva, en donde ese Dios que camina con ellos, vemos ese relato literario muy especial, en donde él, Dios, no quería que la humanidad se condenara. De tal manera que si para Dios no le importáramos, simplemente todo hubiera quedado ahí. Pero de tal manera que lanza un mensaje muy especial, te mandaré al Mesías. ¿Para qué? Para encontrar la salvación. ¿Por qué? Porque si creemos en un Dios de muertos, lógicamente que tú, ni yo, ni nadie estuviéramos aquí. Pero algo muy especial, vamos viendo que ese Dios nos otorga vida. Y a través de esa escritura tan especial, vemos a lo largo de estas lecturas que se proclamarán en la Vigilia Pascual, cómo hay un Dios que va salvando, que va restaurando, que va animando, que va acompañando, que va bendiciendo. De tal manera que hay una expresión muy especial, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Pero te invito a recordar, encontramos en el Éxodo, en el cual te saqué de Egipto para la liberación. Te saqué de Egipto para encontrarte en el cual tú y yo vamos a la tierra prometida. Es por eso que a lo largo de las lecturas descubriremos ese Dios que entra en camino, que acompaña, que bendice, pero sobre todo nos lleva a quien, pues al verdadero amor. Si te has percatado, este sábado santo es el día en donde renovamos un sacramento muy importante. Además, este día es el día de la luz, el día más luminoso. ¿Por qué es el día más luminoso, Padre? ¿Y por qué renovamos nuestro bautismo? Descubrimos algo muy especial. Nos encontramos en la oscuridad. La humanidad se encuentra en la oscuridad, sin la presencia de Dios. De lo cual recordamos que antes de toda la celebración, iniciamos con un gesto muy especial, la oscuridad. De tal manera que todos fuera del templo, ahí se enciende el fuego. Y entonces a través del Sirio Pascual, que es luz de Dios, es el mismo Jesucristo, luz del mundo, en donde ilumina, perfecciona y ama. Allí en ese Sirio Pascual encontramos dos letras muy importantes, Alfa y Omega. Que Dios es eterno. De tal manera que descubrimos un año de bendiciones. Es por eso que se traza, no solo una cruz, sino también los números. Allí proclamamos el sacerdote, levanta el Sirio. Y decimos la luz de Cristo. Y de lo cual, esa luz tan especial, nos ilumina. Y a lo largo de esa celebración, hay una procesión muy especial. Llegamos a ese momento de la luz, en donde, en el Lambón, pero depositado el Sirio Pascual, es decir, el mismo Jesucristo, luz del mundo, ahí renovamos nuestra fe a través del sacramento, del bautismo, que nos hace recordar. Y descubrimos, sobre todo, un gesto muy especial. Que en la bendición del agua, el sacerdote mete ese Sirio Pascual, en donde hay esa comunión de la iglesia con la humanidad. Es por eso que renovamos nuestra fe. Porque nosotros creemos firmemente en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo. Creemos en la iglesia, en la comunión. Creemos en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Es por eso que esta renovación se hace como un mandamiento de amor. Pero yo también quiero escucharte, Carla. ¿Qué es lo que tú sabes? Porque tú sabes mucho. Padre, yo sé que los que ustedes conocen, es muy poco comparado. Bueno, es muchísimo comparado con lo poco que yo sé. Pero este día es un día muy especial. A mí en lo particular, Padre, al ir a esta celebración, siento que todo ese dolor y ese caminar, de acompañar a Jesús, tiene una gran recompensa ese día. Y me hace recordar lo importante que Jesús hace esa gran alianza. Dios, ese Dios bueno, todo ese sufrimiento, todo ese dolor, tiene un gran regalo para nosotros, los bautizados y los miembros de la iglesia, que nos hace sentir parte de, y sobre todo, en donde después de todo ese dolor del viernes que hemos ya pasado, después de haber un mutismo, un silencio absoluto, también el mismo Dios calla. Y nosotros debemos aprender a callar para ese día cantar el gloria, con una gran alegría, el aleluya, donde las campanas suenan, donde la luz brilla, donde esa cera que ha sido fabricada por las abejas, nos recuerda ese Dios, que ha creado un universo magnífico, maravilloso, donde vale la pena vivir, y donde nos recuerda, que nuestra misión no termina aquí en la tierra. Usted lo dijo, Padre, en días anteriores, en este trido pascual, donde nada más es un paso, el que tenemos que dar, y en donde cada uno como bautizados, también al igual que Jesús, tenemos que caminar ese vía cruz y doloroso, porque si no hay cruz, pues no podemos llegar a la luz. Y ese sábado, es un sábado muy especial, donde se abre la gloria, y donde todos nos encontraremos un día con el Señor, pero tenemos que aprender a vivir nuestra fe, no sólo esos días, sino cada instante de nuestra vida, Padre, pero sobre todo, tenemos que acompañarlo, y no vivir de manera tan mundana estos días, como la sociedad actual, lo quiere hacer ver, ante una gran secularización, ante un gran bombardeo de otras situaciones, debemos recordar, que son días de guardar, de silencio, de ayuno, de reflexión, y sobre todo de acompañamiento, porque viene el domingo de resurrección, que es un domingo de fiesta, de alegría, en donde compartimos ese pan, y donde esa tristeza, esas lágrimas, se convierten en alegría, y se convierten en fe. recordar que esta celebración de la vigilia, es la fiesta de las fiestas, y es muy importante, quiero compartirles un pequeñito cuento, en donde nos ilustra perfectamente, como la salvación de Dios, es tan especial, cierto día, papá Dios, invita a sus ángeles, y los reúne a todos, y entonces les dice, ¿saben qué? quiero, hacer una celebración muy especial, quiero enviar a mi hijo, y quiero, que todos, todos los de Fresnillo, vayan a esa fiesta, y entonces, todos, todos, todos los ángeles, bajaron, y empezaron a invitar, a Adán, a Eva, a los patriarcas, a los jueces, a los reyes, a todo mundo, de tal manera, que llegaban los ángeles, ahí con ellos, y entonces, empiezan a invitar a Adán y Eva, padres Adán y Eva, les invitamos a una fiesta muy especial, en los cuales va a ser en el teatro de Fresnillo, y ahí, recuerden una cosa, el tránsito está pesado, así que, cuídense en ese sentido, luego, llegó otro ángel, con la reina Esther, reina Esther, la invitamos a una fiesta muy especial, en donde Dios los convoca, y así, cada uno de los ángeles, fue invitando a Eliseo, a Moisés, a Elías, a cada uno de los profetas, reyes, jueces y demás, llegó el momento muy especial, estaban todos convocados, ahí en el teatro, muy bueno, y ya todo mundo de fiesta, los ángeles, recibiendo a todos los que estaban ahí, todo mundo se sentó, todo mundo estaba ahí, muy a gusto, y entonces, dijeron, primera llamada, primera llamada, segunda llamada, segunda llamada, tercera llamada, comenzamos, se abre el telón, una luz baja, y entonces, ilumina a una doncella muy especial, María Santísima, una luz, a lo lejos también, y baja el ángel Gabriel, de tal manera que le anuncia, tú serás la madre de Dios, y entonces, ella pregunta, ¿cómo puede ser posible? puesto que yo no conozco varón, y entonces, el ángel le dice, no te preocupes, el Espíritu Santo, descenderá sobre ti, y así, en ese momento, dice, que ella guardó silencio, y entonces, todo mundo en espera, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todo mundo en espera, solo un sí necesitábamos, y entonces, empiezan a gritar, todos los profetas, los jueces, y los reyes, di que sí, di que sí, di que sí, y entonces, todo mundo se empieza, sobre todo a levantar, porque imagínate ese momento, si María Santísima decía que sí, pues vendría la salvación al mundo entero, y entonces, ella simplemente dijo, hagas en mí, según su palabra, todo mundo gritó, todo mundo bailó, todo mundo se alegró, pero espérame, algo sucedió también, no solo los jueces, no solo los reyes, no solo los patriarcas estuvieron ahí, sino también tú, que nos estás viendo, ahí también estabas tú, y tu corazón gritaba, ya desde antes, por esta liberación, es por eso, que ese nacimiento, de Jesús, tuvo razón de ser, de tal manera, que la pasión, la muerte, y resurrección, de nuestro Señor Jesucristo, la hizo por ti, y por nosotros, por lo tanto, te invitamos, a vivir, esta vigilia pascual, como un momento, de agradecimiento, y si la cultura, de la muerte, viene a decirte, algo contrario, tú eres, hijo de la vida, tú eres, hija de la vida, y tú tienes que descubrir, que ese Dios, te acompaña, así que, pretextos no hay, hay muchas iglesias, hay muchos templos, hay muchos lugares, en donde podemos celebrar, la vigilia pascual, la respuesta, está en ti, ojalá, te des la oportunidad, de no solo asistir, sino que tú, y tu familia, se sientan bendecidos, por ese Dios, que camina, que está con nosotros, y que nos bendice, en esta fiesta, de las fiestas, vigilia pascual, recuerda eso, que más que el tiempo, que duremos, en esa celebración, dedícate, que todo el tiempo, que Dios, te ve ahí, sentirás la bendición, sentirás su sabiduría, sentirás su propósito, y que bendición, que tú y yo, estemos celebrando, esa vigilia pascual, y debes, no dejar de lado, que Jesús está vivo, y sobre todo, que pelear por él, es todo un honor, agradecemos mucho padre, que este camino, este trigo, haya sido con la bendición, con todos esos grandes dones, que el Señor le ha regalado, y que por eso, le mandó a esta gran parroquia, la parroquia del Sagrado Corazón, Julio Castañón, ha estado en cámaras, como siempre, entregado, y trabajando, para que ustedes, puedan conocer, y puedan, saber, de la fe, y sobre todo, vivir la misma, padre, algún mensaje final, en este día, tan especial, quiero, quiero, terminar, con una oración, que San Juan María Vianey, dijo, te amo Dios mío, y mi único deseo, es amarte, hasta el último suspiro, de mi vida, te amo Dios mío, infinitamente amable, y prefiero morir, amándote, a vivir sin amarte, Dios mío, si mi lengua, no puede decirte, en todos los momentos, que te amo, quiero que mi corazón, te lo repita, cada vez que respiro, que Dios los bendiga, gracias padre, y esperemos, que esta semana santa, que este triduo pascual, y días tan especiales, también, renazcas y resucites, en el Señor, continuamos aquí, en Sembradores, de Fe, un grito de guerra, se escucha, en la paz, en la tierra, y en todo lugar, los presos guerreros, empuñan, su espada, y se enlistan, para pelear, para eso, han sido entrenados, defenderá la verdad, y no les será arrematado, el fuego en su sangre, está viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra, que enciende la tierra, viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por Él, es todo un honor, sabemos que esta batalla, no es fácil, y muchos se acobardarán, debajo los arcos, de nuestro enemigo, sin duda, perecerán, yo vendré mi espada, el alto, como lanza mi Señor, a ver el alma, lo ha derrotado, su fuerza, es la de Dios, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra, que enciende la tierra, viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por Él, es todo un honor, no conocemos mayor alegría, en el sistema, somos el plan, y con mis hermanos, estar en la línea, y juntos, la libertad, a Él, a Él, que merece la gloria, no recluso por amor, bandera, rodillas, se dobla, y se postra el corazón, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra, que enciende la tierra, viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, el llán, por Él, es todo un honor, viva Cristo Rey, el grito de guerra, que enciende la tierra, viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por Él, es todo un honor, pelear por Él, es todo un honor. Felices fiestas de resurrección, queridos hermanos, nos encontramos en este hermoso día, en el cual el Señor ha vencido a la muerte, nosotros como cristianos, sabemos que Jesús ha resucitado, porque la escritura lo constata, hoy nosotros en este domingo, podemos estar escuchando en la mente, de la misa, estas hermosas lecturas, que dicen como Jesús ha resucitado, entonces hermanos, es importante pues que nosotros, veamos que la fe cristiana, se fundamenta en este hecho, dice que la resurrección, es una realidad central, en la fe católica, y como tal fue la predicada, desde los comienzos del cristianismo, la importancia de este milagro, es tan grande, de que los apóstoles, son ante todos testigos, de la resurrección de Jesús, ellos son los verdaderos testigos, de ese acontecimiento, Cristo vive hermanos, Cristo está vivo, Cristo no está muerto, Cristo ha vencido la muerte, ahora, quiero leerles, algo que dice, San León Magno, una frase bellísima, de los padres de la iglesia, pues que ellos, realmente reflexionaron, sobre estos acontecimientos, especialmente, de la resurrección, dice, Jesús, se apresuró, a resucitar, cuanto antes, porque tenía prisa, en consolar, a su madre, y a los discípulos, estuvo en el sepulcro, el tiempo estrictamente necesario, para cumplir, los tres días profetizados, resucitó al tercer día, pero, lo antes que pudo, al amanecer, cuando aún estaba oscuro, anticipando, el amanecer, con su propia luz, Jesús es la luz del mundo, hermanos, es nuestra luz, ya, en la vigilia pascual, pudimos, pudimos ver y cantar, Cristo luz del mundo, y todos decían, venid y adoremos, Él es la luz de nuestra vida, Él no nos deja oscuras, Él es la misma luz, es la verdad, la resurrección de Cristo, hermanos, es una fuerte llamada, al apostolados, es ser luz, y llevar la luz a otros, para eso, hemos estado unidos en Cristo, con el lema, de que San Pablo dice, ser, instauraremos, la luz de Cristo, nosotros, como cristianos, hermanos, es, esa es la misión de nosotros, ser luz para el mundo, la Virgen, estuvo acompañada, por las santas mujeres, en las horas tremendas, de la crucifixión, de su hijo, nos acompañó, a estas, en el piadoso intento, de terminar, de embalsamar, el cuerpo de Jesús, María Magdalena, y las demás mujeres, que le habían seguido, desde Galilea, han olvidado, las palabras del Señor, acerca de su resurrección, al tercer día, la Virgen Santísima, sabe, que resucitará, fíjense muy bien, en un clima de oración, que nosotros, no podemos describir, ella espera, a su hijo, glorificado, si, entonces, vean, como María, estuvo también, a la espera, de esa resurrección, nosotros, debemos estar contentos, pues, porque, Él, ha prometido, lo que ha dicho, que esta pequeña reflexión, hermanos, nos ayude, pues, a vivir nuestra fe, y a que, no olvidemos, que nosotros, también tenemos que tener, cara de resucitados, recuerdo, cuando estaba en el seminario, no a menos contaban, de un, un filósofo, creo que era, Federico Nietz, que él se ponía, fuera de los templos, y, criticaba, a la gente, que salía de misa, y decía, yo nunca me voy a ser cristiano, ¿por qué? porque, a los cristianos, cuando salen de los templos, no les veo, cara de resucitados, el tener, cara de resucitado, hermano, es estar alegre, es tener vida, es tener alegría, hermano, así que, no olvides esto, querido hermano, resucita, también a tu vida, para eso vino Jesús, a darte, esa plenitud, a tu existencia, que el Señor, te bendiga, y te cuide, en todo momento. Rido Pascual, con generaciones jóvenes, es un año, muy especial, el Papa Francisco, se ha enfocado, a la juventud, a la semilla, al fruto, de esas generaciones, que con antelación, nos precedieron, en esta ocasión, en este hermoso, bautisterio, del sagrado corazón, del decanato Fresnillo, me siento privilegiada, de encontrarme a un lado, de mi madre María, y también, de mis dos grandes hermanos, queridos de corazón, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, mis hermanitos, Chuyito, e Iván, quienes en esta tarde, te van a tener un mensaje, muy especial, pues Chuyito, te va a decir, tres puntos principales, para vivir, un domingo, de resurrección, escuchemos. Muy bien, ¿quién como Dios? Te mando un fuerte saludo, ahí a ti, televidente, que el día de hoy, te das la oportunidad, de ver este canal. Hoy, vamos a hablar de tres puntos, esenciales, que te pueden ayudar, a vivir mejor este domingo. El primer punto, sería, ver y creer. San Juan, al entrar a ese sepulcro, vio tan solo un sudario, pero él vio, y creyó, creyó en lo que decían, las sagradas escrituras, por eso, yo te invito, que si ya fuiste a misa, o apenas vas a ir, creas lo que va a pasar ahí, que sea esa presentación, ese momento, cuando Juan entró al sepulcro, tú entres, y creas lo que estás viendo. El segundo punto, es vivir esa fe, en la que estás creyendo, vivir en ese Cristo resucitado, San Pablo nos dice, en su primera carta, vana sería nuestra fe, si Cristo no hubiese resucitado, por eso, yo te invito, a vivir esta fe, esta fe hermosa, en nuestra amada iglesia católica. Y el tercer punto esencial, la conversión, la resurrección, es esa transformación, en nosotros, después de estos, 40 días, después de esta cuaresma, de esta preparación, que tuvimos, el Señor, espera un cambio, de cada uno de nosotros, morir, cada día, a ese hombre viejo, para darle vida, a aquel hombre nuevo, por eso, en este momento, yo, comparto con mi compañero Iván, Él nos va a dar un testimonio, en el cual, como vivía anteriormente, su domingo, y ahora que está en lazos de amor mariano, en nuestra amada iglesia católica, viviendo su fe, nos dirá, como lo vive. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Así es, Jesús, como nos compartías, vana sería nuestra fe, si Cristo no hubiera resucitado, y así, en estos tiempos, tan impresionantes, de Semana Santa, nos llevan a ese momento, ese momento en el cual, Jesús ha muerto por nosotros, y ha resucitado, nos ha dado vida, y a mí, en lo personal, querido amigo, que me estás viendo, te quiero compartir, lo que ha hecho en mi vida, a mí, también me ha dado la vida verdadera, porque Cristo, cuando yo lo encontré, le di todo el sentido, de mi vida, mi vida, no hubiera tenido sentido, si estuviera sola, si estuviera lejos de Cristo, es por eso, que este domingo de resurrección, es un momento, muy especial, para todos los católicos, para toda nuestra iglesia, porque Cristo vive, Cristo, es un Dios, que está a nuestro lado, que está acompañándonos, que está allí, para darnos todo su amor, para que nosotros, también confiemos en Él, yo anteriormente, cuando, antes de conocer a Cristo, me la pasaba, todo este tiempo, en fiestas, yéndome a festivales, dándole un sentido, totalmente diferente, pero, todo estaba, porque, Cristo no estaba en mi vida, todo, hacía todas esas cosas, porque, me dejaba llevar por el mundo, y entonces, para mí, el domingo, de resurrección, era un día, común y corriente, un día, en el cual, pues yo me la pasaba, quizás perdiendo el tiempo, me la pasaba, en la pereza, en el descanso, y no aprovechaba, esta gran oportunidad, que hoy, amigo, hoy tienes, de abrirle el corazón a Dios, de dejarlo entrar en tu vida, como, pues hoy, día a día, sigo abriéndole el corazón, a Jesús en mi vida, así yo te invito, a que tú también, esta semana santa, especialmente, el domingo de resurrección, lo vivas, con Cristo, junto a Él, abriéndole el corazón, dándote la oportunidad, de ir, a las, a lo que la iglesia, nos propone, principalmente, al sacramento, de la confesión, porque una vez, que vas al sacramento, de la confesión, y recibes la absolución, allí es donde recibes, la vida, la gracia de Dios, entonces, amigo, amiga, aprovecha, este día, para, aprovecha, este día, para, vivir, vivir, con Cristo, ya escuchaste, este gran mensaje, ellos son jóvenes, son alegría, mira sus sonrisas, y ve en ellas, el rostro de Cristo, que este domingo, grite tu corazón, Jesús, está vivo, continuamos, en Sembradores, de la fe, van a ser, van a ser, van a ser, y a nuestra fe, si Jesús, no hubiera resucitado, padre, exactamente, algo muy importante, que hemos visto, durante estas reflexiones, es sobre todo, que ese Dios, que quiere entrar, en contacto, con todos nosotros, nos otorga, la salvación, y no la condenación, así es, incorpórate, a tu iglesia, como dice, el canto de Geset, acércate, y toma tu lugar, en la fiesta, la fiesta, de la resurrección, la fiesta, de la vida, la fiesta, que solo Jesús, te invita, a ser partícipe, y sobre todo, que tienes la oportunidad, de todos los días, acudir a ese gran banquete, exactamente, y digo, sobre todo, si quieres incorporarte, recuerda una cosa, trata de dejar este mundo, en mejores condiciones, de como lo encontraste, pero también dicen, una buena intención, sin una buena acción, es mera ilusión, exacto, que he atinado el padre, sabias palabras, quiero mandar unos saludos, padre, para toda la gente, que siempre está al pendiente, de sembradores de fe, y que no podemos dejar pasar, desapercibidos, un saludo muy especial, al sacristán, del templo de nuestra señora, de Guadalupe, me refiero, al señor Sergio Guerrero Félix, y a la familia Guerrero Cervantes, que nos comentó, en días pasados, que le gusta mucho, el programa de sembradores, y sobre todo, el mensaje de nuestros sacerdotes, tan queridos del decanato, a la señora Leti Herrera, a Liz, a Ponchito, a la familia Herrera Ramírez, que pertenecen a San Juanito, a la señora Rita Mauricio, de Renovación, quien está muy activa, junto con su familia, en este apostolado, de la colonia industrial, y también, al señor, propietario, de la panadería, y repostería azteca, de este sector, que está en la calle Sulfato, de aquí, de la colonia Esparza, y, que realiza unos panes deliciosos, a quienes los invitamos ustedes, pues que lleguen, y sobre todo, pues que participen, de la actividad, gastronómica también, ¿por qué no?, de conocer y disfrutar a la gente, que hace sus actividades, con mucha alegría, y también, en esta panadería, está mi tío Manuel Garay Rojas, a quien le mando, un saludo muy especial, les quiero recordar, que los jóvenes, los invitan a participar, en esta Pascua Juvenil, la cual, está haciendo una exhortación, a todos los jóvenes, y adolescentes, de los 14 años, hasta los 25, va a ser, jueves, viernes, y sábado santo, en un horario, de 9 de la mañana, en el lugar, Colegio Fresnillo, joven, no te quedes ahí, dejando pasar la vida, y los días más importantes, para participar, en las actividades, de la iglesia, padre, me gustaría escuchar, sus saludos, porque yo sé, que tiene mucha audiencia, bien, un saludo especialmente, a todos los feligreses, de la parroquia, del sagrado corazón, a todos aquellos, que nos escuchan, que nos ven, pero sobre todo, a todas aquellas personas, que en este momento, están padeciendo algo, decirles que también, en este programa, oramos por ustedes, los bendecimos, y ofrecemos esto, por ustedes, hoy, en este día, en donde nosotros, nos hemos encontrado, con la fe, con la esperanza, y la caridad, recuerda una cosa, no estás solo, no estás sola, y un saludo muy especialmente, para ti, que este programa, se ha hecho con mucho cariño, y sobre todo, al decanato de Fresnillo, recuerden, unas visitas, de la visita, del pastoral, del obispo, algo muy importante, que dijo, yo quiero estar con ustedes, estoy para escucharlos, para atenderlos, también este programa, escucha, atiende, y sobre todo, pues los bendice, a cada uno de ustedes, Padre, usted ha mencionado, y efectivamente, hay muchas gentes, que en su familia, hay alguien enfermo, o padeciendo, alguna situación difícil, pudiese concluir, con la bendición, para todos ellos, hay una bendición, muy especial, en la cual, la tomó, San Francisco de Asís, y la vemos, en el libro de números, en el cual, dice algo muy especial, el Señor, te bendiga y te guarde, te muestre su rostro, y tenga misericordia de ti, te mire benignamente, y te conceda su paz, y el Señor Dios omnipotente, te bendiga a ti, y a tu familia, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén, una vez recibida, esta bendición, no nos resta más, que agradecerte, y decirte, Felices Pascuas, te esperamos, en una edición más, de Sembradores de Fe, Padre, y como dicen en África, Mungua Wabariki, es decir, que Dios los bendiga, Adiós, hasta la próxima, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad,